El cepillo amarillo te dijo, ¿no? El cepillo amarillo te dijo que ya estaba y volaba con la amarilla, tú le diste los dos, que no te pido amarillo. ¡Tienes, jada un poco! ¡Cinco metros! ¡Muy bien, Isma! ¡Muy bien, Isma! ¡Muy bien, Isma! ¡Muy bien, Isma! ¡Muy bien, Isma!